No, 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 no. Es la noche que me encuentro la más difícil. Es tan difícil. Esto que acabáis de ver es de una persona que lleva un año sufriendo ataques de pánico y de ansiedad Resulta bastante curioso porque yo era una persona que jamás, jamás en la vida decía que iba a caer en una depresión Cae en una Decía que nunca iba a caer en ataques de ansiedad Cae en una y bien gorda Y pensaba que mi mente era capaz de controlar cualquier situación en la que yo me viera metida Hasta que he caído en una crisis bastante grande de la que nadie me ha podido sacar hasta el día de hoy Y no sé de dónde estoy sacando las fuerzas para hacer este vídeo pero lo llevo posponiendo muchísimo tiempo Y creo que ya es el momento de dejar de decir que estoy bien porque no lo estoy Más o menos ¿Qué es la ansiedad? Es un ataque directamente de miedo, es un ataque de pánico que te entra a la hora de querer hacer algo Ya no solo querer hacer algo sino pensar en querer hacer algo, el hecho de pensar voy a hacer este examen Ya tu cerebro automáticamente empieza a boicotearte y a decirte que no vas a probarlo, no vas a hacer nada bueno en la vida, no tienes éxito, te empieza a recordar todos tus fracasos a lo largo de tu vida, te enseña tu trayectoria profesional y te demuestra que tú no eres capaz de llegar a ningún sitio Y en ese momento es cuando empiezas a sentir pánico, empiezas a sudar, empiezas a temblar, tu corazón va a mil, lloras por esa razón, ya no controlas tus impulsos, tus emociones, tus pensamientos Y acabas teniendo lo que es conocido como un ataque de ansiedad No solamente con el hecho de hacer un examen, incluso puede llegar hasta el extremo de querer salir e interactuar con la gente Yo ahora mismo estoy teniendo ese problema, socialmente ya no puedo relacionarme Cada vez que alguien me pide quedar empiezo a sudar, empiezo a ponerme nerviosa, no sé qué excusa poner porque la excusa de no estoy mentalmente bien y estable ahora mismo parece ser que no es suficiente Y no solamente a la hora de mantener relaciones sociales, incluso a la hora de trabajar o de hacer cualquier acción Normalmente la sociedad no se lo toma como una gravedad, como un asunto serio a tener en cuenta Yo no puedo coger, llamar al trabajo y decirles, oye que hoy no contéis conmigo porque estoy teniendo un grave ataque de ansiedad, estoy teniendo taquicardias, estoy llorando y no puedo presentarme en el trabajo ¿Por qué? Porque no se lo van a tomar como algo en serio Afortunadamente se está empezando a concienciar la importancia de mantener una mente sana, de visitar al psicólogo al menos un par de veces al año, es importante Pero antes no era tan importante como ahora Se está empezando a hablar más de mantener la mente más sana, de tener una rutina diaria, de mantener X o ciertos hábitos que te ayuden a tener una mente más sana Y eso me parece espectacular porque está abundando más lo negativo que lo positivo Pero la gente que está haciendo ese impacto positivo está ayudando mucho a las personas que se están quejando, que están hablando de estos temas, de que no pueden más con su vida y que lo único que ven es oscuridad en su entorno Pero tenemos que hacer hincapié en que esto es algo que ha estado y va a estar desde siempre y para siempre Que ahora se esté viendo más no quiere decir que esté de moda, quiere decir que la gente está empezando a visualizarlo Por eso doy las gracias a todas esas personas que están haciendo un mero esfuerzo por su parte para concienciar, sensibilizar y normalizar hablar de estos tabúes como lo es la salud mental Porque antes no se hablaba tanto de este tema o tal vez no se tenía tan en cuenta como actualmente Y ya que estamos hablando de cómo la sociedad está viendo el tema de la salud mental Quiero hacer un pequeño inciso y recalcar en que la sociedad, sobre todo la sociedad árabe, ve este tipo de enfermedades como unas tonterías, por llamarlo de algún modo O intentan restar la importancia a la salud mental y no tienen tan en cuenta que esto es un tema grave y serio Que puede llegar a ser muy grave y mucho más serio de lo que es en un principio Yo soy musulmana y tengo toda mi fe puesta en Allah, tengo toda mi fe puesta en su salvación Básicamente porque estoy aquí por y para Dios y mi fe es algo intocable, es algo que le pido a Dios que me mantenga siempre firme en el buen camino Y le pido siempre que en ningún estado mental me deje de estar bien con Dios Pero lo que es la sociedad en sí y dentro de la sociedad pues entrar en las familias, los padres, los profesores, los primos, los hermanos, los maridos y las mujeres Creo que no estamos lo suficientemente educados en ese sentido Porque no toman en serio en ese punto de decir Oye, que estoy mal y que necesito ayuda psicológica, necesito ir a un psiquiatra, necesito que alguien me ayude Necesito estar ahora mismo trabajando en mi salud mental Pero en cuanto hablas de esto con padres árabes o incluso africanos Es decir, lo que es el continente africano y muchos de los países del Medio Oriente Países de sí, como sería Pakistán, Bangladesh, India Todos esos países no toman tan en serio a sus hijos a la hora de comunicarse sobre estos temas Y cuando lo hacen es en plan No, no, es que tú no estás loco, no necesitas ir a un psicólogo Por el amor de Dios Ya empiezan a decir que uno si tiene o presenta síntomas de tener alguna enfermedad mental Es porque o está loco o necesita ir al manicomio Si vas a ser psicólogo es porque de aquí no estás bien Y eso no es así Lo que te suelen decir si eres sobre todo musulmán es Oh, tienes que ir a leer el Corán y se te va a pasar todo Esa es la respuesta de muchos padres que no están muy educados en el tema de la educación sobre la salud mental Muchos padres, y hago el inciso de que estoy hablando y partiendo de una experiencia, ¿no? Arabe, marroquí Se suelen dirigir a sus hijos de la siguiente manera ¿Cómo que tienes depresión? ¿Cómo que tienes ansiedad? ¿Cómo que estás mal? Vete a leer el Corán ahora mismo y se te va a pasar en dos horas Vale, en esto estoy 100% de acuerdo El Corán es algo imprescindible para nosotros Es importante, es algo que nos ayuda, ¿no? A redirigirnos mejor en el camino, a ponernos de pie Entendemos la vida de una forma u otra Pero no es la solución 100% efectiva Es, digamos que un 50% Pero también requerimos del otro 50% Que es la ayuda profesional que tanto nos hace falta Porque no estamos hablando de un bajón de dos días O de estar triste O de que, bueno, una ruptura, ¿no? Cuando alguien te deja y estás triste por esa persona Pero luego, pues, te sobrepones, ¿no? Y haces tu vida normal No, estamos hablando de que es un estado muy importante Para tu salud y para tu bienestar Tanto físico como mental Y emocional sobre todo Y no es algo que haya que mezclar con la religión Por supuesto, lo complementa Pero no quiere decir que la religión sea la solución 100% eficaz para ti ¿Te voy a decir por qué? Porque Dios ya ha creado la cura Si yo me rompo una pierna mañana Tengo que ir a un médico de cabecera Para que me escallone Y para que ese proceso, pues, de 6, 5, 4 semanas Sea efectivo para que mi pierna vuelva a curarse Y si Dios nos ha puesto a nuestro alcance Ayuda psicológica y psiquiatra No quiere decir que Nah, ahí están Voy a rezar Voy a leer el Corán durante una horita Y se me pasa No, no, no No estoy diciendo que no funcione No me malentendáis Pero estoy diciendo que si Dios te está dando una solución Acude a ella No digas Vete a leer el Corán O vete a rezar O vete a hacer tal cual No sé qué Y te olvides De que Dios te está facilitando Una salida a tu problema Rezar causa un efecto muy positivo en mí Leer el Corán también Porque me abre los ojos Me hace aprender más de mi religión Y a entender y entender la creencia O sea, qué estoy profesando Pero para salir del agujero En el que estoy metida Estoy muy necesitada De ayuda psicológica Porque estamos hablando De que estoy en un estado mental Ahora mismo Poco activo Mi rutina actualmente Que es despertarme Y estar mal Directamente No tener una razón Por la que estoy mal Pero sí Estar de caída Llorar lo que no está escrito El hecho de sentirme un fracaso Porque cuando me despierto Soy incapaz de salir de la cama Literalmente me tiro horas en la cama Ya sea con el móvil Mirando al techo Pensando Y cuando pienso ¡Pum! A llorar Estoy perdiendo muchas oportunidades Por culpa de la ansiedad Porque para ganar oportunidades Tienes que salir de casa Y no estoy saliendo de casa Porque no puedo Y eso me está frustrando conmigo misma Y quiero curarlo Por eso estoy haciendo este vídeo Para explicaros que De todo se sale De todo se sale Es complicado Porque dentro de la mente Tengo como 8000 cosas Que me están recordando Que tengo que hacer Pero mi estado físico Me dice No tenemos absolutamente nada que hacer Mientras que la mente va a mil pod horas Y sin embargo Yo quiero Pero hay algo dentro de mí Que no me permite tener ese impulso Y para las personas que Sufrimos de ansiedad Os damos un consejo A las que nunca habéis padecido Esta enfermedad Ni este estado mental Que es tan complejo Y es Que cuando una persona Este mal No le digas ¡Venga! ¡Anímate! ¡Es psicológico! ¡Se te va a pasar! ¡Yay! No funciona Y os diré por qué La ansiedad funciona Igual que la serotonina Que es una sustancia química Que tenemos dentro de nuestro cuerpo Y que produce placer Es la que nos produce placer Algunas personas No controlamos muy bien La serotonina Ni el nivel que tenemos Y muchas veces Va bajando tanto El nivel Que padecemos O caemos en enfermedades Como la depresión O la ansiedad Pero es principalmente Por esa razón Entonces Si ya os estoy diciendo Que disponemos de un nivel De serotonina muy bajo En el que nuestra autoestima Nuestras ganas De vivir Y los estímulos que tenemos Son tan bajos No podéis venir A una persona Con ansiedad Y decirle Venga hombre Se te va a pasar pronto Es simplemente Una mala racha Ya volverás a caminar Otra vez Sobre tus propios pies Le digáis Lo que le digáis No le va a animar En vez de arreglarlo Como que se empeora Sin embargo Lo que le podéis decir A una persona con ansiedad Es cosas como Bueno Si me necesitas Voy a estar aquí Puedo escucharte Si te apetece Podemos hacer algún plan Porque yo por ejemplo No puedo hacer ya planes Me cuesta muchísimo Salir de casa Puedo estar perfectamente Semanas en casa Sin salir Que no me va a molestar El hecho de que Esté solamente en casa Encerrada Pero si el hecho de salir Eso si que me preocuparía Porque Ya tendría que socializar Interactuar con la gente Con vecinos Con personas Y eso es como Boom No puedo No quiero Y no me apetece Por eso Tener ansiedad Es un tema muy complicado Es algo que Al final Pues acaba siendo un bucle Si te rodeas De las personas Menos correctas Pero La buena noticia Es que se sale de esto Y yo sé que se sale de esto Porque ya he estado En mi mejor versión He decaído Y luego he vuelto a estar muy bien Y otra vez He vuelto a decaer Y es esta racha Que estoy teniendo Pero Mi solución A este problema Es darle un poquito La vuelta a la tortilla Y empezar A autorretarme A obligarme a hacer cosas Que no me apetecen Como lo es Salir por ejemplo Tengo que aceptar Que esta persona Venga a visitarme Aunque no me apetezca Nada dialogar con nadie Sonreír O fingir que estoy bien Pero Es una forma De darle retos a mi mente Y decirle Venga A ver si ahora Eres capaz De tener un ataque de pánico Delante de esta gente O venga A ver si eres capaz Ahora De sentir que te falta el aire Desde mi caso Hablando siempre Se ha convertido En un ciclo vicioso Un ciclo vicioso En el que yo estoy A gusto estando mal Porque así Nadie me molesta Nadie me escribe Nadie me llama Me estoy quedando sola Y al final Disfruto mucho De esa soledad Pero ya es adictiva Y al ser tan adictiva Te conviertes En una persona sedentaria A la que no le gusta Ya salir Ni interactuar Ni vivir Con otras personas Y por naturaleza Nosotros somos seres Que socializan Que tienen que salir A rodearse De personas maravillosas De divertirse Y de tener Pues una vida Muy activa Y yo actualmente No tengo nada de eso Cada persona Tiene que buscar Las estrategias O las técnicas Mejor dicho Que le sirvan Para su mente Para mi mente Está sirviendo Empezar a leer Otra vez Me estoy obligando A leer Porque antes Cada vez que quería leer No podía Era incapaz De coger un libro Y de concentrarme Durante 10 minutos Llegaban los 5 minutos Y ya estaba Desesperada Por deshacerme Del libro Me frustraba Empezaba a llorar Porque era incapaz De mantener Una lectura firme Y no me concentraba En nada De lo que estaba leyendo Otra cosa que hago Es escribir Porque escribir Me ayuda A poner mis ideas Sobre el papel Y a entenderlas mejor A conocerme mejor Y sobre todo A entender el proceso Por el que estoy pasando Que no es sencillo Ya que como os he mencionado antes Es bastante solitario Nadie entiende Este tema Las personas Que nunca han padecido Depresión O ansiedad Puede que les cueste Entender que esto Es un estado Bastante grave Una buena noticia Que os he mencionado antes Es que además De que te puedes curar Y volver a ser Tú mismo Con ciertos episodios De vez en cuando No tan graves Pero de vez en cuando Puedes volver a hacer Tu vida normal Como siempre Llevar una vida Más feliz que antes Yo estoy en proceso De volver a recuperarme Poco a poco Porque me está costando Una barbaridad Hacer planes Cuando lo hago Tengo ansiedad Antes de hacer la acción Y después de hacer la acción Y es como No me apetece Nada ver a esta persona Por mucho que la quiera Por mucho que la quiera Por mucho que Que esté muy a gusto Con esa persona En el momento de antes De la acción Yo ya estoy como Realmente tengo que ver A esta persona Lo vas posponiendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ya no la ves Hasta que la relación Se termina Y eso es lo que me ha pasado Con muchas amistades Que tenía antes Que no entendían Que yo no estaba Mentalmente bien En ese momento Y se han ido alejando De mi vida Haciéndome un favor Y yo haciéndoles Un favor a ellos Porque Estar con una persona Que tiene ansiedad Es bastante complejo Es difícil Es muy frustrante Sobre todo Pero es un proceso Por el que Hay personas que pasan por él Y hay que entenderlas Y sobre todo Más que entenderlas Darles apoyo Darles ese hombro Que necesitan Escucharlas Y ya está Estar ahí Y hay personas que decidieron No estar ahí Y esto es totalmente Comprensible La solución No es mandar A tus hijos O a tus hermanos O a tus primos O sobrinos A que se lean el Corán La Biblia O la Torah O que vayan a rezar Sus plegarias Por supuesto Por supuesto que es una vía Principal Porque ¿Qué sería de nosotros Sin Dios? ¿Qué sería de nosotros Sin nuestro Creador? Pero hay muchas vías Complementarias Que son muy necesarias Y en este proceso Si que os diría Que por favor Si sois padres O tenéis hermanos pequeños O tenéis sobrinos pequeños O en general Personas A las que acuden A vosotros En busca de ayuda O de consejo O de una orientación No les recomendéis Directamente ir a rezar Porque Hay personas Que incluso no pueden rezar Cuando padecen de ansiedad O cuando están tan mal No se pueden concentrar En lo que hacen Están tan apagados de aquí Que no pueden concentrarse Y esto es algo En lo que hago Mucho inciso Y mucho hincapié La ayuda profesional No es mala No es una locura Buscar a un psicólogo Porque es necesario Esas personas Que han dedicado su vida Al estudio Y a la formación De la mente Acudir entonces A esas personas Porque el hecho De tener un bajón Tras bajón Tras bajón Y muchas recaídas Y contar solo con amigos Con parejas O con tus padres No te va a llevar A ninguna salida Necesitas a gente Que te entienda Que te dé medicación La serotonina Una vez que se baja Hay medicamentos Que ayudan A que este nivel Suba Y por eso Uno pues Vuelve a animarse Y a sentirse Mucho mejor que antes No estoy diciendo aquí Que os empecéis A drogar Y a tomar medicaciones Y muchas pastillas Para de repente Hacer que ese nivel De serotonina Esté por los cielos Pero sí que tenéis Que acudir a un profesional Una persona Que pueda ayudaros A sentiros mejor Como vosotros mismos Y que no os juzgue Ni os vea con ojos subjetivos Sino que os escuche Os entienda Y sobre todo Y dato más importante Os ayude En cuanto detectéis Síntomas De sentiros mal Como vosotros mismos De sentir que estáis Sufriendo ataques Constantes de ansiedad Y que no podéis Controlar vuestra mente Ni vuestras emociones Porque no todo el mundo Tiene ese don Es un don Que se entrena Que se practica Y que se logra Pero si no lo tenéis Buscad a alguien Que os incentive A ser esa persona sana A mejorar Vuestros hábitos A convertiros En una persona Que entiende Lo que sucede Por aquí Ahora Cada vez que Paso por una situación Ya siento síntomas Que he tenido Antes Hace años Y ya detecto Mi mente mejor Me entiendo Y me conozco mejor Pero porque ha sido Una serie de hábitos Que he tenido que seguir Muy difíciles Que me han hecho Retarme constantemente No seguir las mismas pautas Y estar más atenta A lo que mi cuerpo Y mi mente me piden Porque a veces No estoy del todo Como conectada Con mi cuerpo Y a lo mejor Mi cuerpo quiere comer Pero mi mente No está dispuesta a cocinar Por ejemplo O mi mente Quiere comer Pero mi cuerpo Está tan mal Que físicamente No puede recibir Ni alimento Y a eso quería llegar También Y es que Uno de los efectos Colaterales Que me está produciendo La ansiedad Además de no poder Socializar Ni hacer mi vida normal Como antes Es el dolor De estómago Es un dolor Insoportable Que llega sobre todo Por las mañanas Y a veces Por la tarde noche Pero es un dolor En el que Mi estómago se cierra No puedo comer Es imposible comer Y ahí se generan Y ahí se generan Otros miedos Que la mente Es importante Que uno Este de mente Muy bien Que se cuide siempre Y que tenga en cuenta Siempre a Dios Por supuesto Pero que busque La ayuda Que Dios nos da siempre Porque de nada Nos sirve tener A profesionales Muy bien preparados Y no acudir a ellos Es decir Bueno Ya se me pasará Es un bajón Voy a rezar Y ya está Todo bien Rezar está muy bien Pero no es la solución Es una parte De la solución Es el 50% El 50-50 Y tenemos que buscar El equilibrio siempre Porque ningún extremo Es bueno Siempre lo digo La virtud Se encuentra siempre En el medio Hay que buscar El equilibrio siempre Y el Islam Pues a mí me ha hecho ver Y sentir Que ahí está Todo En el medio El Islam Es el equilibrio Perfecto para mí Sé que con la ayuda De Dios Yo voy a superar Esto muy pronto Pero necesito también Ser consciente De que Dios Me ha dado su ayuda Y tengo que Coger de esa ayuda Tengo que Acudir a esa ayuda Y no tumbarme En la cama Todo el día Llorando Rezar en mis horas Y volver después Y decir Es que A ver si Dios Me hace cuidarme pronto No, no, no Es que Dios Está diciendo Que tienes que rezar Para cumplir Con tus obligaciones Pero que El día te ha dado Ayuda El día te ha dado Médicos Te ha dado Expertos Profesionales A los que acudir Cuando no te encuentres bien Otra cosa Que probablemente Me ha ayudado mucho Y he descubierto Recientemente Que me alivia La ansiedad Es cuidar de plantas No lo sabía Porque soy una persona Bastante complicada Para cuidar las plantas Cada vez que mi madre Se lleva de vacaciones Y me dejaba Estar al mando De cuidar sus plantas Yo las destrozaba Literalmente Llegaba Y estaban todas secas Las hojas marchitadas Todo fatal Pero actualmente No sé cómo He conseguido Llevar una vida Más estable Y más organizada Gracias a las plantas Porque ya he empezado A cuidarlas mejor A tenerlas más en cuenta A ser mucho más Cuidadosa con ellas Y de una forma u otra Ellas también Me devuelven ese amor Me hacen sentir Que soy responsable De algo Y que lo estoy haciendo Muy bien Y ese es el resultado De mis plantitas Que me dan hojas nuevas O que crecen bien Y sanas Fuertes Y brillantes Y la verdad es que Eso es bastante bonito Me compensa mucho Ese amor que doy Porque lo recibo Y sobre todo Con mi gatita también Porque cuidar animales Cuidar de personas Cuidar de plantas De seres vivos En general Te hace sentir Mucho más fuerte Emocionalmente Porque ves que alguien Depende de ti Y que cuando le das Ese amor Te lo devuelve De una forma u otra De forma directa O indirecta Pero ese amor vuelve Y así lo estoy controlando mejor No estoy al 100% bien todavía No estoy completamente sana Pero estoy haciendo muchos esfuerzos Todos los días Intentando recuperarme un poco De esa lucha que tengo dentro Y que es bastante dura de llevar Y de vivir con ella Pero lo estoy consiguiendo Una vez que encuentre ese equilibrio Y esa paz interior Que tanto me hace falta Y que quiero recuperar Voy a volver a recuperarme Si Dios quiere Y esa paz Espero que os haya gustado este vídeo Y si habéis llegado hasta aquí Os doy las gracias Os pido por favor Que lo compartáis con personas Que le hagan falta Y que le deis like Porque de una forma u otra Eso me ayuda Y me motiva más Para hacer más vídeos Así que gracias por todo Por estar aquí Por animarme siempre Y por vuestros comentarios Nos leemos en los comentarios Y nos vemos en el próximo vlog Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo Aquí te dejo el último que he subido No olvides darle a like Y suscríbete si te ha gustado este vídeo Porque pronto vendrán vídeos como este O incluso mejores Nos vemos en el próximo vlog De Oh My Heaven Hasta pronto